Estas muchachas vinieron a disfrutar del ambiente de baile, del ambiente de día de hoy Aquí en los queridos de la FEDERAL KICKSIRKLATIO NOVOS PRESENTE En este maravilloso concierto baile No hablemos más días y másísimo Tony que presentaremos A esta ocasión que vienen a disfrutar también de este baile Porque ellos interpretan y también los disfrutan Ellos son los muchachos de... ¡Cañada! ¡Vámonos! ¡Arriba la puerta señores, señores! ¡Ahí se ve la presentación! ¡Ingerido! ¡Muy buenas noches! ¡Adivinarte! Te vuelves a enamorar Siempre te han hecho mal El dolor Río tu corazón Veré su heridición Te arrastro siempre al dolor Te voy a arrastro no te voy a desear Que tengas mala suerte Que te vaya mal Que te traicione igual Adiós No tengo razones, no tengo razones ni justificantes Sé que he sido esclavo de mis debidades Y esta noche Y esta noche Así yo chiquita Y por supuesto ¡Cañada! Yo te ayudo a olvidar Aquel que no te supo amar Y conmigo encontrarás Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me mataba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera Esto no me puede estar pasando a mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!